¡No lo voy a hacer! Yo te digo, yo te digo Lo de el santo ¡Espino Vigilante! ¡No lo voy a hacer! 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 Más listo, se viene el botico Para donde, para donde A ver, no va a salir bien esto Que rico Botica, botica No sabe rico Cualquier color, sea rojo, sea amarillo Cualquier color, puede ser menos gris Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color, puede ser menos gris Cualquier gris, fueron los días que yo te vi Para donde, para donde, mi amor Cualquier gris, fueron los días que yo te vi Cuando te pedí Para mi amor 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 Cuando te pedí Mi amor ¿Dónde está la gente que gusta la música buena? ¿Dónde está la gente que gusta la música? 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 ¿Dónde está 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 la música? ¡Oh, oh, oh!